Amado Padre Celestial, al concluir este mes, vengo ante ti con un corazón agradecido. Gracias por tu constante amor y misericordia que me han acompañado día tras día. Gracias por las bendiciones grandes y pequeñas que he recibido, por las lecciones aprendidas y por las oportunidades de crecer y mejorar. Señor, te doy gracias por la salud y la fortaleza que me has dado para enfrentar los desafíos de este mes. Gracias por mi familia, mis amigos y todos aquellos que han sido un apoyo y un consuelo para mí. Te agradezco por el trabajo y las tareas que me han permitido desarrollarme y contribuir al bienestar de los demás. Te pido perdón por los momentos en que he fallado, por las veces en que he actuado con impaciencia, egoísmo o falta de fe. Ayúdame a aprender de mis errores y a ser una mejor persona cada día. Purifica mi corazón y mi mente y dame la gracia de comenzar el nuevo mes con un espíritu renovado y lleno de esperanza. Señor Jesús, te encomiendo todas las preocupaciones y desafíos que no pude resolver este mes. Confío en que tú estás trabajando en cada situación y que en tu tiempo perfecto todas las cosas obrarán para bien. Dame la paz de saber que estás en control y que tu amor me sostiene en cada momento. Espíritu Santo, te pido que llenes mi corazón de tu paz y tu sabiduría mientras me preparo para el nuevo mes. Ilumina mi camino y guíame en todas mis decisiones. Dame la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía y la paciencia para esperar en tu voluntad. Que tu presencia me llene de alegría y esperanza. Padre Celestial, te pido que bendigas el mes que está por comenzar. Que sea un tiempo de crecimiento, de nuevas oportunidades y de bendiciones inesperadas. Protege a mis seres queridos y a mí y cúbrenos con tu amor y tu gracia. Ayúdame a vivir cada día con gratitud y a ser una luz de tu amor en el mundo. Madre María, te pido que intercedas por mí ante tu Hijo. Que tu ejemplo de fe y obediencia sea mi guía. Ayúdame a confiar plenamente en la voluntad de Dios y a seguir su camino con un corazón humilde y dispuesto. Que mi vida sea un testimonio de tu amor y tu misericordia. Señor, te agradezco por tu fidelidad y tu amor incondicional. Gracias por estar siempre conmigo, en los buenos y en los malos momentos. Que el próximo mes esté lleno de tu presencia y de tus bendiciones. Que cada día pueda vivir con gratitud, esperanza y amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Espero que esta oración te brinde consuelo y esperanza al finalizar el mes y que te ayude a recibir el nuevo mes con fe y gratitud. No olvides suscribirte, darnos like y compartir. Gracias.